Hoy veremos como el fútbol americano resulta ser un juego muy peligroso para los chicos de Springfield, por lo que deciden pasarse a la cross, donde Kidd será el entrenador, Homero el ayudante y el Barty el anotador. Así que ponte cómodo que esto es... Los Simpsons. Ahora veremos, habrá amigos. Esto se va a poner feo. La historia comienza con una voz en off diciendo que es el primer sábado de septiembre, y esto significa una cosa, que ha llegado el momento de la inauguración del fútbol infantil, el momento donde todos se reúnen para ver acción pura y dura, ya que es el primer juego del año, por lo que el campo debe estar limpiado, y es el momento para que entren los neutrinos de Springfield. Pero con tanto show, todo se llena de humo, no logran ver nada. Carlos y Lenin dicen que pusieron en peligro a los niños para motivar a la gente. Mars grita que se están golpeando, aunque lo que realmente le preocupa a Homero es que le mojó su comida. El caso es que en corto todos se van al hospital de Springfield, entran corriendo urgencias, dicen que los niños se golpearon jugando al fútbol, lo malo es que todas quieren que atiendan a sus hijos inmediato, y son demasiados. Esa noche nos enteramos que a causa del alboroto que causó Mars, la ciudad canceló su programa de fútbol, incluso hablaron a un experto. El profesor comenta que esas lesiones los harán tontos para la tecnología del futuro, quien dice que para defender el fútbol, invitaron al padre de Nelson, quien dice que a él no le importan las lesiones, incluso pone a su hijo a que enseñe en televisión nacional cómo es que realmente se juega al fútbol, aunque el viejo se pone tan loco que empuje al profesor. ¿Quién comenta que sin el fútbol, ahora cuál será el deporte seguro que jugarán sus hijos? En corto se arma la conferencia para encontrar algo seguro. El Dr. Heber propone el béisbol, pero las pelotas son muy duras. En eso se levanta Kit, comenta que él tiene una solución, lo malo es que nadie le hace caso. Cada rato lo están interrumpiendo. Su esposa le dice que nadie quiere escuchar sus ridiculeces, que mejor se vayan a casa. Mars comenta que le da pena a Kit, que nadie lo escucha, y hasta Luan lo trata como basura. Así que le pide a Mero que le tire paro. En corto se levanta, le grita a todos que ese hombre tiene derecho de ser escuchado, y le dice que es su amigo, cosa que le gusta mucho a Kit. Él le dice al público que tiene un emocionante deporte, llamado la cross, que cualquier niño puede aprender a jugar. Incluso su hijo le lanza la bola y la atrapa fácilmente. Todos comienzan a tirarle cosas y él las va atrapando. Ahí se dan cuenta que sí es seguro, y todos aceptan su propuesta. El jefe Grugori propone que Kit sea el entrenador de sus hijos. Él comenta que le sorprende mucho, que todos ellos ni siquiera le hablan, ni cuando lo saluda. Pero agrega que lo hará si Mero lo ayuda, que juntos llegarán hasta la final. Y le dice que es su amigo, cosa que no le gusta a Mero. Pero como siente la presión, dice que lo hará, aunque dice que se la pasará quejando. Y así sucede, hasta menciona que sus hijos eran malos en eso. Pero resulta que los chicos ganaron su primer partido, aunque Mero no les cree. Les dice que aunque pierdan, siempre se gana experiencia. En esto llega a Kit, le dice que lo hicieron, que juntos ganaron su primer partido en equipo. Ahí se da cuenta por primera vez en la vida lo que se siente ser el ganador. Hasta abraza a sus hijos, para festejar se van por una buena pizza. Mero comenta que la pizza sabe dulce, cuando se come con la victoria en el bolsillo. Aunque vemos que le ponen un montón de azúcar. Mero le dice a Kit, que sus hijos jamás habían ganado nada. Que la niña lee mucho, y el niño tiene una enfermedad de la atención. Que en realidad no es una enfermedad. Y le pregunta que si como sabe tanto sobre la cross. Y ahí se viene la historia. Resulta que cuando estaba en la universidad, era la estrella de su equipo de la cross. Gracias a él ganaban los partidos, e incluso lo invitaron a jugar un equipo profesional. Estaba en la cima del mundo, acariciando el éxito. Hasta que chocó la mano con quien no debía. Su mascota del equipo, llamado el señor enojado. Ese día sus sueños se fueron al cielo. Su vida quedó arruinada. La muñeca sanó, pero su corazón jamás lo hizo. Por lo que nunca chocó su mano ni siquiera con su hijo. Pero ahora la cross ha vuelto. Así que hay que celebrar por la nueva amistad. Aunque Homero lo duda un poco. Al día siguiente a las 6 de la mañana, Bar y Lisa van a despertarlo. Como no hace caso, le lanzan cosas. Hasta le tiran a la pequeña Maggie. Homero les dice que es un sábado a las 6 de la mañana, que no están molestando. Ella le responde que entierren un torneo de la cross. Que el entrenador ya llegó. El caso es que a como puede sale. Kit le dice que consiguió una camioneta para el viaje. Que serán dos días, diez juegos, mil kilómetros y un gran disco grabado. Pero enseguida se ponen en marcha. Todo es felicidad para Kit. Aunque Homero no le gusta la camioneta, ni siquiera la música. Kit le ofrece de su vaporizador. Pero Homero se niega, ya que no consume esas cosas. Igual le pasa a los sándwiches de arroz que hizo. Lo que preocupa a Homero, ya que eso no es una buena comida. Dice que le falta carne. El caso es que van a otro partido. Mientras los chicos juegan van diciendo que el arroz le dio mucho poder. Que están llenos de carbohidratos. Que todos se sienten invencibles. Y Bar es el gran anotador. Esa noche cuando se van a la cama continúa practicando. Homero le dice a Mars que han ganado cada juego. Que Kit es como un genio del deporte. Y eso lo hace que se siente incómodo. Su esposa le responde que Kit es un poco raro. Pero que lo haga por sus hijos. Como llega tiene que colgar. Le pregunta que si está preparado para la noche. Que tienen que recorrer los sitios para caballeros de la ciudad. Donde hay muchas bailarinas. Homero le responde que para qué ir a esos lugares. Que él ya es casado. Le comenta que es un hombre común. Un bebedor que no sabe cuándo cumplen años sus hijos. Y que se roba lo que puede. Pero no le gusta ir a los lugares donde hay mujeres de las que habla. Resultó ser todo un caballero Homero. Kit le pide que lo acompañe. Que eso hacen los amigos. En ese momento quiere terminar la amistad. Pero recuerda lo felices que son sus hijos. El Bart y el anotador número uno del equipo. Y Lisa haciendo estrategias. Por lo que le dice que si es su amigo. Y quiere salir con él. Solo que se siente un poco cansado. Que lo mejor será dormir. Al día siguiente continúa el viaje. Y el montón de juegos. Hasta que después de un largo fin de semana. Regresan a casa. Bar y Lisa le dicen a su madre que arrasaron el torneo. Que ahora jugarán el campeonato contra la ciudad capital. Le pregunto a Homero que si que se siente estar en un equipo ganador. Pero mejor se va a caminar. A Kit su esposa le dice que está orgullosa de él. Le responde que detrás de todo un hombre exitoso. Está su ayudante. De repente se pone a cantar. Pero su esposa lo corre. Aunque eso no le importa. Su felicidad se encuentra. A un lado de su gran amigo Homero. A la par el buen Homero canta que ya está harto de Kit. Y sus extrañas costumbres. Y quisiera no volver a verlo. Paralelamente Kit vive en un mundo alegre. Todo opuesto a los sentimientos de Homero. Uno quiere no volver a verlo. Y el otro no quiere seguir esperando más tiempo para verlo. Lo malo es que Kit lo escucha cantar. Cosa que lo enoja mucho. Ya que Homero en ese momento dijo que solo estaba con él por el bien del equipo. Después vemos que Springfield fue revoltizado como la ciudad de la cross. El deporte que conocieron hace 5 semanas. Y los tiene en espera del gran juego contra la ciudad capital. Y este comenzará en 2 horas. Todos aplauden a los chicos de Springfield. Dicen que es la hora de darle la bienvenida a Kit. El creador del éxito. Pero no está por ahí. Todos se preocupan. Mars comenta que Kit no faltaría un partido tan importante. Homero le pide que relaje la reja. Que seguro pronto llega. Hasta el alcalde llega a preguntar por el entrenador. Igual llega Luan. Dice que su esposo no volvió a casa. Desde que salió cantando sobre su amistad con Homero. Lisa le dice a su padre que seguro él sabe algo. Cosa que lo pone muy nervioso. Así que confiesa que Kit ha de estar enojado. Porque se enteró que solo fingía ser su amigo por el bien del equipo. Luan le dice que eso no explica. Porque vació las cuentas de banco. Y sacó puros billetes de un dólar. Homero le responde que solo hay una cosa que un hombre hace con tantos billetes. Y eso es ir a un club para caballeros. Todos se ofrecen a ir a buscarlo. Mars le grita que no. Que es culpa de su esposo que Kit se haya ido a ese lugar. Así que él debe irlo a buscar. Homero le responde que esos lugares son muy insanos. Pero el Barty le pide que lo haga. Ya que sin el entrenador no podrán ganar. Y solo les queda una hora y media. Todos comienzan a decirle que salve al entrenador. Así que le pega un beso a su esposa. Y sale a rescatar a Kit. Lo malo es que hay un montón de lugares donde puede estar. Por suerte ve la bicicleta de Milhouse. Se arma de valor. Y pasa a un lugar donde todo mundo se parece a Kit. Y va diciendo que es un hombre casado y sin dinero. Cuando se sienta ver algo que le gusta mucho. Resulta que hay piernas de pollo gratis. Lo malo es que solo faltan 25 minutos para que comience el partido. La señora Alegría dice que no debieron enviar al tonto de Homero. Así que March la calla de una buena cachetada. Por otro lado Homero escucha hablar a unas chicas. Sobre un tipo que come mucho arroz. Ahí recuerda que ha llegado a buscar a Kit. Así que se pone las pilas. Entra con una champaña. Se da cuenta que Kit es un perdedor que solamente paga por ser escuchado. Ahí le dice que deben irse. Que el juego está por comenzar. Kit le responde que prefiere quedarse con sus amigas Julie y Zafiro. Homero le dice que quizás su amistad si fue falsa. Pero él convirtió a unos chicos tontos y perdedores en unos ganadores. Que no le agrada. Y no lo quiere como amigo. Pero que si lo respeta. Eso es muy importante para Kit. Por lo que dice que ha llegado la hora de ganar un partido. Lo malo es que antes de irse le pasan la cuenta. Y debe 15 mil dólares. Porque lleva en la silla del patrón más de 48 horas. Homero lo soluciona con harina en la cara. Y ambos salen corriendo. En el campo vemos que solo faltan 4 minutos. Lo malo es que todas las salidas del lugar están bloqueadas. Kit triste le dice a Homero. Que le falló a los hijos de todos. Las chicas de ahí le dicen que ellas igual tienen hijos. Y harían todo por ellos. A la siguiente escena vemos que el juego está por terminar. Cuando llega un helicóptero. Donde viene Kit el entrenador. Ambos dicen que hay un campeonato que ganar. Todos los chicos se emocionan. Saltan rumbo al campo. Lo malo es que no vemos el partido. A la siguiente escena. Nos enteramos que los chicos fueron los campeones del gran encuentro. Homero le dice a Kit que todo se logró gracias a él. Y luego de muchos años puede volver a chocar la mano. Pero resulta que sale mal. Y los dos van a parar al hospital. Escuchando la música fea de Kit. Y terminando con esta gran historia. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. De like y suscribanse.